Cristal Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola En ese tiempo que no hay llano, no puedes olvidarte, has quedado sola Sola de amor Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Yo he enamorado de mis veces, has quedado sola Ahora, tu Fraser y el otro Yo he enamorado de mis veces, He enamorado de mis veces, has quedado sola ¡Con un sol! Eso sí que es María Este ritmo para tu Para bailar para dulzón Esto ritmo para tu Ester ritmo para Para bailar para dulzón Y seguimos por los éxitos de los papis R7 A lo que se les hicieron historia A lo que quieren escuchar Y esto es Lejos de Ti Dice Hace tiempo que mi vida No te dé valor Será porque de tu día Tengo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde aquella noche Nunca más volví a ir Debo debo del castigo De no ser de pie Parece que ahora se han terminado Que estoy perdido para siempre Vamos a cantar a todos Dice ¿Cómo te tengo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Dice Tu gran amor Tu gran amor De no ser de pie Y creo que voy a morir Dice No me gusta de ti Voy a morir Ay, cómo vale Sin ti Dice Dejó de ti Voy a morir Ay, cómo vale Sin ti Oh, oh, oh ¿Dónde están los aplausos para toda la gente bonita que está bailando, señores? Ay, qué no, señores ¿Y cómo se lo está pasando? Eso es todo Qué bonito, gente de Puebla Es un honor estar con todos ustedes el día de hoy Pocas veces tocamos en Puebla Y hoy tenemos el honor de estar por acá Así es que, bueno Muchísimas gracias por el recibimiento Espero se lo estén pasando muy bien Y pues, bueno Continuemos con los éxitos Con los éxitos De los papis R.A.C.A.T. ¡Tenido! ¡Y ella es! ¡Sofía! ¡Esto! ¡Sofía! 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 ¡No! ¡Esto! ¡Esto! A quien no le gusta este ritmo, parece bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, mueve la piedra y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo, parece bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, no importa serán dos caberes chiquitos Ahora conmigo volverás a bailar, mirame mi paso y yo te voy a enseñar Ahora conmigo volverás a bailar, mirame mi paso y yo te voy a enseñar Un paso vuelante, y luego la vuelta vuelve Un paso a la derecha, y no le gusta este ritmo Centro adelante, centro derecho, centro adelante Centro adelante, centro adelante Centro adelante, centro adelante A quien no le gusta este ritmo, parece bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, mueve la piedra y ahora baila suavecito A quien no le gusta este ritmo, parece bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo, las puertas cierran dos caberes chiquitos A quien no le gusta este ritmo, mueve la piedra y ahora mismo ¡Ahora conmigo, pente vamos a bailar!, ¡Mirarte en mi paso yo te voy a enseñar! ¡Ahora conmigo, pente vamos a bailar! ¡Mirarte en mi paso yo te voy a enseñar! Un paso para adelante... Y lo vuelve.. Un paso para la derecha.. Y lo vuelve sin pie... Sin pie, sin pie, sin pie.... Sin pie, sin pie, sin pie... Sin pie, sin pie, sin pie, sin pie... Para de me, centro derecho, ven para de me... Sin pie, por de me... Música ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh Enamoradita Estás Abre un sonar Estás Enamorada Esa culpa es el mes Es un peso en el corazón Es que sonríes felices Es un patrón del amor Dice Enamoradita 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 Estás siempre tan bonita Estás enamoradita Estás tan emocionada ¿Será que estás enamorada? Mis ojos parecen decir Me sentiste en el corazón Que no te sufriré feliz Si no te ha quedado el amor Porque estás enamoradita 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 Yo sé que estás enamoradita 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 Yo sé que estás Eso suena la cumbia Despacito sensual Suavecito un besito, para todas las enamoradas un terrorismo y a los sensuales paréntesis desde la Universidad de Alcumbia los pasos de Radio Seattle se equivocan ¡Enamoradita! 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 ¡Alegrena! ¡Más amor! ¡Señores! ¿Dónde están los aplausos y la bulla? Gracias, señor. ¡Qué calor hace aquí, de verdad! Vamos a continuar con un tema, un tema que está sonando bien, bien, pero bien fuerte. Así es que bueno, espero les guste en la voz de Sofía Escobar y escudirse así. ¡Baila, baila, 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 la cuña, goza, 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 gozana. Ya bailarán, bozarán, bailarán Baila, 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 bailarán Ya bailarán, bozarán, bailarán Esta noche tengo ganas de quererte y baila conmigo, amor Esta noche tengo ganas de quererte y hace mi corazón Nos conocimos, nos enamoramos y nos amamos Nos conocimos, nos enamoramos y nos amamos Para toda gente que está bailando, arriba las manos ¡Eh! 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 Baila, 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 baila la cuña Gosa, goza, 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 goza la cuña Báilala, bozala, bailala Bailala, baila, baila, bailala, baila la cuña Gosa, gosa, goza, 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 bailala Ya baila la, bozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte y baila conmigo, amor Esta noche tengo ganas de quererte y darte mi corazón Nos conocimos, nos enamoramos y nos amamos Nos conocimos, nos enamoramos y nos amamos Nos conocimos, nos vemos Nos conocimos, nos vemos Ya después de dos meses ya cuenta Ya otra vez ya hice yo Ya que tiempo Vámonos por ahí con un tema que ustedes hicieron un éxito Y todavía lo siguen escuchando Es de los géneros que tiene millones y millones de reproducciones en YouTube Más que otras agrupaciones De hecho, es Emanuel por ahí, un dato curioso Es el único video que tiene más reproducciones de YouTube De grupos de cumbia Así es que estamos muy orgullosos que ustedes estén haciendo un éxito Y todavía tiene, sigue subiendo, sigue subiendo Así es que muchas, muchas gracias Eso es el estúpido Quien se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Y todavía no se la sepa me ayuda a cantarla Cumbido, cumbido, presumido, torpe que no tiene ganas, que dice que es mi gata rata, que no sabes cómo es que se trata. A una mujer como yo, que no le va, que no es una araña, la otra cucaracha, y con la escuela de un puestal, y con el bonito y con el palo y calajas, y con las fogos en la zona, a una mujer como yo. Dos palmas arriba, dos palmas arriba, dos palmas arriba. ¿Y dónde está el grito de las mujeres que mandan? ¡Sus! Y todos lo que dan de nosotros, ¿cómo dicen? La baile de ti me liberé, ¡Ya te liberé! Me puse pa' mí. Llevas adelante, pinta de levante, dos palmas arriba, salí de ti. ¿Se la sabe cómo dicen? Porque eres un tente. ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Viva el descarado! 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 ¡Arriba los chivas! ¡Viva el descarado! 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 Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Yo quiero bailar así que al final la alegría me lleva todo Yo sé que te va a cantar y vas a bailar este ritmo que suena Yo voy a bailar y vamos bailando ya seguimos gozando Veme para el lado, veme para el otro quiero verte así bailar Vamos, vamos, vamos bailando, con tu bandera seguimos rozando Vuelve para el lado, vuelve para el otro, quiero ver que aquí gozaran Vamos, 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 vamos bailando Vuelve para el lado, vuelve para el otro, quiero ver que aquí gozaran Vuelve para el lado, vuelve para el otro, quiero ver que aquí gozaran Vuelve para el lado, vuelve para el otro, quiero ver que aquí gozaran Vuelve para el lado, vuelve para el otro, quiero ver que aquí gozaran Vuelve para el lado, vuelve para el otro, quiero ver que aquí gozaran Vamos para acá, vamos bailando, vamos allá seguimos dos cantos Y para el lado vuelve para el ojo, quiero ver que así volvamos ¡Señores! Buenas noches, muchas gracias a los 4 y 6 de la 7, ¡Muchas gracias! ¡Para el mundo! ¡Muchas gracias a los organizadores! ¡Muchas gracias, esperemos que hayan pasado bonito en la escala! Mañana nos vemos por allá, así que a toda la gente de esta escala van a ser bienvenidos ¡Somira! Emanuel, Aram, un aplauso por favor para el maestro Aníbal en el piano Un aplauso grande, por favor, a Paco en el cuido En mediano, en las maracas, ¿con quién vamos a morir? Sofía Escolar, en la voz un aplauso para Sofía, que se escuche en el FST ¡Gracias! Mi hermano, Aram, Navarro, Iván Navarro, servidores Las Jorgas, Emanuel, desde Tronca, Puebla ¡Leo! Por aquí tenemos a Bertín, a los teclados, a maestro, voy a quedar a Marco en la guitarra Y bueno, nosotros nos despedimos Gracias por todo ¡Dos! Y bueno, nosotros nos despedimos ¡Tiséis! Y así es otra guitarra ¡Somira! 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 Y así es otra guitarra ¡Muchas gracias a la gente que está bailando también con nosotros! ¡Hey! ¡Señores! ¡Otro maestro de maestros! ¡Desde la ciudad de Tehuacán, Puebla! ¡Somira! 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 ¡Señores! ¡Emanuel Navarro, Sofía Escobar, un servidor Adam Navarro, la dirección musical del señor Víctor! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza! 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 las notificaciones subimos vídeos todos los días de la mejor cumbia del mundo